En esta clase vamos a comenzar con el diseño para que los usuarios puedan iniciar sesión. En primer lugar vamos a crear un nuevo paquete, vamos a dar clic derecho, New, seleccionamos Package y a este lo llamaremos Opciones-Login. Presionamos Decla Intego, muy bien se ha creado como lo pueden observar por aquí. Ahora vamos a crear una nueva actividad, en este caso que sea vacía, y le establecemos como nombre, Login-Email, presionamos en Finish. Muy bien, vamos a dirigirnos entonces hacia nuestro diseño XML, como es de costumbre seleccionaremos Split, vamos a reemplazar por aquí, nuestro ConstrainLayout por un RelativeLayout, este contendrá un LinearLayoutCompact, seleccionaremos de ancho MaxSparing, de alto también MaxSparing, vamos a establecerle por aquí, una orientación de manera vertical, también un Padding con un valor de 30dp, y le asignaremos también una gravedad que sea de manera central. Perfecto, como siguiente paso vamos a copiar esta imagen, el cual estará junto en el recurso de esta clase, nos dirigimos a DrawVaults, clic derecho, OpenIn, Explorer, abrimos la carpeta DrawVaults y lo pegamos. Muy bien, por aquí lo tenemos, este icono obviamente irá en nuestro diseño para nuestro Login, así que vamos a crear un ImageView, le asignaremos de ancho 80dp, y de alto también 80dp. Vamos a llamar a nuestro icono, con la propiedad SRC, y por aquí llamaremos a Login, de esta manera se está observando en pantalla. Ahora nos dirigimos hacia el archivo de Strings, vamos a crear uno nuevo, este llamaremos txt-login, con un texto el cual diga Login de usuario, vamos a crear otro, el cual se llame EditTextEmail, con un texto el cual diga SimplementeEmail, vamos a crear otro string, el cual se llame EditTextPassword, con un texto el cual diga Password, el siguiente string se llamará Botón, Guión Bajo, Ingresar, con un texto el cual diga Ingresar. Continuamos con txt-guión bajo, No Cuenta, con un texto el cual diga La Siguiente Pregunta, No Tienes Una Cuenta, Muy Bien, y el último string será txt-guión bajo, Registrarme, con un texto el cual diga, en letras mayúsculas, Registrarme, Perfecto, vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro diseño, nos ubicamos arriba del imageView, para crear aquí, un textView, vamos a establecerle por aquí, de ancho, grabContent, de alto grabContent, le asignaremos la propiedad text, y llamaremos a txt, Login, le asignaremos también un estilo, con la propiedad textStyle, vamos a establecerle por aquí, que sea negrita, le podemos asignar también un tamaño, si queremos, establecerá con 20SP, y listo, sin embargo, pueden notar, que el textView, está muy unido, con nuestro imageView, si queremos darle, una separación, simplemente establecemos la propiedad, marginTough, y en este caso, voy a establecerle, 15DP, ustedes pueden asignarle, la distancia, que más les guste, nos ubicamos ahora, debajo del imageView, para crear, un textInputLayout, le establecemos de ancho, maxSparing, de alto grabContent, vamos a cerrar por aquí, para alejarlo un poco del imageView, vamos a asignarle por aquí también, marginTough, con un valor de 10DP, a continuación asignaremos, las siguientes propiedades, simplemente escribiremos, corner, seleccionamos, cornerRadius, topStart, le asignaremos, 8DP, escribimos nuevamente corner, seleccionamos, el siguiente, escribimos también, 8DP, indicamos corner, también 8DP, y nuevamente corner, y establecemos, 8DP, muy bien, este textInputLayout, va a contener, un editText, le asignaremos de ancho, maxSparing, de alto grabContent, pueden visualizar, como es que va teniendo forma, nuestro diseño, y para el horro de tiempo, vamos a minimizar, el textInputLayout, lo seleccionaremos, presionamos teclas combinadas, controlC, y debajo lo vamos a pegar, muy bien, nos debe quedar de la siguiente manera, voy a escribir por aquí un comentario, indicando, que el primero, hace referencia para el email, y el segundo, hace referencia, para el password, de esa manera, vamos a poder identificar, de mejor manera, cada vista, vamos a desplegar entonces, el de email, nos ubicamos ahora, dentro del editText, establecemos por aquí, la propiedad HINE, llamaremos editText, email, le asignaremos por aquí, el respectivo identificador, y al ser un email, el que va a ingresar el usuario, vamos a establecerle, un tipo de entrada, eso lo haremos con la propiedad, inputTile, y seleccionaremos por aquí, text, email, address, muy bien, vamos a continuar entonces, con password, establecemos por aquí, HINE, llamaremos editText, password, le asignaremos, el ID, y vamos a establecerle por aquí, un tipo de entrada, y en este caso será, text, password, adicional, vamos a establecerle por aquí, la propiedad, toggle, enable, y seleccionamos TRUE, esto hará, que se pueda habilitar, este icono, el cual permitirá al usuario, visualizar, y ocultar, su contraseña, muy bien, minimizamos, para tener todo de manera ordenada, y debajo, vamos a crear, un material button, le asignaremos de ancho, un valor, de 180 dp, y de alto, drag content, muy bien, vamos a establecerle entonces, la propiedad text, llamaremos a botón, ingresar, le asignaremos el ID, muy bien, vamos a establecerle la propiedad, text, all cats, seleccionamos TRUE, y le asignaremos por aquí, con un valor, de 15 dp, muy bien, de esa manera, se debería visualizar, nuestro botón, vamos a minimizar, podemos establecer un comentario, en este caso que diga, botón, ingresar, nos ubicamos ahora, debajo del botón, para crear, un linear layout compact, establecemos de ancho, max parent, de alto graph content, vamos a establecerle, una orientación, pero que esta vez, sea de manera horizontal, vamos a establecerle también, un margin talk, para alejarlo un poco del botón, que tenga un valor de 15 dp, y una gravedad, central, dentro, vamos a establecer, un text view, le asignamos de ancho, graph content, de alto graph content, establecemos, la propiedad text, y llamaremos a txt, no cuenta, el cual contiene el mensaje, no tienes una cuenta, vamos a crear debajo, otro text view, le asignaremos de ancho, graph content, de alto graph content, le establecemos por aquí, la propiedad text, y llamaremos a txt, registrarme, le asignaremos el id, le asignaremos también, un estilo, en este caso negrita, para que resalte, y también le asignamos, un margin start, con un valor, de 8 dp, muy bien, como siguiente paso, vamos a dirigirnos, hacia la actividad, opciones login, vamos a habilitar por aquí, nuestro binding, binding, indicando privé, le indicbar, binding, dos puntos, que sea de tipo, activity, opciones login binding, nos ubicamos ahora, dentro de no create, indicamos que binding, es igual, activity, opciones, login binding, punto inflate, le pasaremos por aquí, a la job inflator, y dentro de ese content view, como bien sabemos, es donde llamaremos, a binding, punto root, lo que haremos ahora, será crear un evento, para que cuando el usuario presione, voy a abrir por aquí el diseño, cuando el usuario presione, la opción, ingresar con email, se pueda dirigir, a la actividad, donde tenemos, el diseño de nuestro login, entonces, indicamos, binding, punto, ingresar con email, punto, sec, con click listener, y por aquí establecemos, un start activity, dentro le pasamos un intent, y como primer parámetro, indicamos, this, arroba, opciones login, que es la actividad, en la cual nos encontramos actualmente, coma, y el siguiente parámetro, será la actividad, a la cual queremos dirigirnos, en este caso será, login, email, dos puntos, class punto java, de esa manera, al presionar en ese botón, deberíamos dirigirnos, hacia el diseño del login, vamos a ejecutar nuestro proyecto, para visualizar los cambios, muy bien, presionamos, la opción, ingresar con email, y de esta manera, ya podemos visualizar, nuestro login, muy bien, y de esta manera, estamos culminando, con la clase, opción, en continuación, ¡Gracias! Gracias.